Es importante que nadie sepa la verdad aún. Si alguna persona fuera de esta familia se entera que el odio hacia Fermín es aún mayor, Ginebra Nicoliti puede sospechar. Por favor, nadie puede saber la verdad. Le van a romper el corazón a Sandro. Ginebra está loca, es capaz de matarnos a todos. Filipa, ya cállate, por el amor de Dios. De verdad que me reviente el cerebro solo escucharte. ¿Por qué lo hiciste? ¿Para qué? ¿Para comprarte esto? ¿Para comprarte carteras caras? ¿Para qué? Por favor, ya, ya. No, sigas, me siento muy mal, por favor. No, 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 lo que debería sentirte es como una basura. Eso es lo que eres, una basura. Arrastraste a tu hijo, arrastraste a mi hijo, esto y podría ir a la cárcel. Pero ¿sabes qué? Yo voy a hacer todo por mi hijo. Pero tú te vas a hundir, tú te vas a ir sola. Yo no voy a poner un dedo por ti, así que te vas buscando quien te ayude. No, por favor, soy la madre de tu hijo. Cállate y suéltame, eres la peor madre que mis hijos pudieron tener. Te vas a hundir con Ginebra, vas a ver. Para nosotros nos vas a mantener fuera de todos tus enredos criminales, ¿entendiste? Por favor, perdóname, yo no quería hacer el daño. Tú solamente querías conservar nuestra familia. ¿Qué familia? ¿Qué familia estás hablando? Si nunca pensaste en una familia. De verdad que estás enferma, ¿no te das cuenta que estás enferma? Ábrame, ¿por qué están encerrados? Cállate, no digas nada, cállate. ¿Qué está pasando? Nada, hijo, ven, ven. Ven, no te preocupes. Lo que pasa es que estábamos hablando con tu mamá y ahora vamos a pasar más tiempo juntos. Ya nadie nos va a separar. ¿Qué pasó con Fermín, mija? Ay, mamá. Fermín falleció. ¿Qué, Caco? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Qué murió? Sí, fue el maldito de Rubio. Vámonos de Dios. Mamá, tranquila, tranquila. Mira lo que pasó con Fermín. Fue algo horrible, pero tú tienes que estar bien. Si no te alteres, tú eres nuestra fuerza. Quiero que sepan que no están solas. Yo me puedo encargar del funeral de Fermín. Ven, siéntate. Siéntate, tranquila. Esteban, gracias, pero yo no creo que sea justo para ti. No, tampoco para ti. Estamos juntos en esto. Es lo mínimo que puedo hacer. Es increíble que después de recibir una noticia tan fea, también llegó a mí la recompensa que esperé por tantos años. Aquí lo importante es que tenemos que mantener a la niña a salvo, bloquear cualquier intento de Ginebra de que le pueda hacer daño. Sí, sí. Disculpen mi ignorancia, pero ¿y si le decimos la verdad a mi nieta? Ella no se merece una madre terrible como Ginebra. No, mamá, todavía no se lo puedo decir. Tenemos que cuidarla, que protegerla. Samara ha sufrido demasiado la violencia de Ginebra. Miren, yo sé que es muy distinto. Y que por años ustedes buscaron a esa niña, así como yo he buscado al asesino de mi esposa. Pero Ginebra está metida en una red de gente muy poderosa que la protege. Fíjense lo que le hizo a doña Lupita y a Eder. Ginebra no cree en nadie. Sí. Esteban tiene razón, mamá. Si queremos ganar, no podemos actuar precipitadamente. Cuando se fueron al hospital, no pude dejar de ver a María. Le agradecí tanto a la Virgencita de San Juan de los Lagos por eso, por ese milagro. Es mi nieta, mi nieta que volvió a mí. Y el cielo me escuchó. Estoy feliz, feliz de haberla podido conocer antes de morir. ¡Oye! Margarita, no digas eso. ¿Quién iba a decir que la tuvimos viviendo aquí? Aquí en la casa y que la ibas a defender desde el primer momento como a tu propia hija. Algo en mí me lo decía, mamá. Sentí una conexión inmensa en el momento que la vi, desde que habló, todo. Fue Diosito el que te puso en ese parque acuático para que salvaras a tu niña. Perdóname por no haber entendido tu instinto de mamá, carnalita. Perdóname de verdad. Bueno, yo les tengo una sorpresa. ¿Ah, sí? Es la primera foto oficial de madre e hija. A ver. ¡Ay, qué linda, amiga, hija! Yo por fin voy a poder quitar todos los retratos en las proyecciones de mi hija. Yo quiero imprimir esta foto así bien grandota por toda la casa. No, es que todos tienen que tomarse fotos con Sam. Retratos por todos lados. Tienen muchos álbumes que crear. Fermín se fue sin poderle confesar a Sam que él era su papá. Aunque él nos separó. Mamá, me duele mucho lo que te voy a decir. Pero Fermín vendió a mi María. No se la robaron. Él se la vendió a Ginebra Nicoliti. ¿Y qué? ¿Cómo? ¡Maldito infeliz desgraciado! ¿Cómo pudo? ¿Cómo pudo? Doña Lupita, Doña Lupita, escúcheme bien lo que le voy a decir. Por favor, es importante que nadie sepa la verdad aún. Si alguna persona fuera de esta familia se entera que el odio hacia Fermín es aún mayor, Ginebra Nicoliti puede sospechar. Ese maldito no merece ni siquiera que lo santifique en la verdad. No, es que yo no estoy diciendo eso. Fermín debería tener un castigo aún mayor del que tuvo. Pero él es una pieza crucial para poder tumbar a Ginebra. ¿Y de qué podría servirlo si está muerto? Mamá. Ese debe ser Kenzo que me escribió un mensaje. Sí. Tienes que tranquilizarte porque te puedo hacer daño. Tómale a tu pesito. ¿Qué tienes, Kenzo? Buenas noches. ¿Qué te pasa? ¿Qué tienes? Estoy... estoy destrozado. Le doy gracias a Dios por traerte hasta a mí. Eres lo más bonito de mi vida. Gracias, virgencita, por permitir que nos amamos desde el primer día. Pronto voy a encontrar el momento para contarte nuestra historia. Después de tanto dolor, por fin te tengo aquí, sana y salva. Ay, te amo. Esta noche voy a rezar por tu papá. Para que su alma descanse en paz y algún día lo puedas perdonar. Ya nos encontramos, mi vida. Al fin. Amo verlas juntas. Y ver en tu carita esa sonrisa plena, hermana. Cumpliste tu sueño. Mi sobrina, tu hija, por fin está en casa. Tómate todo el tiempo que necesites. Yo estoy aquí para apoyarte. ¿Qué pasó, Kenzo? No sé por dónde empezar, amigo. Sandro no es mi hijo. ¿Qué? Pero como Filipa te puso el cuerno o algo así. ¿Qué? El peor. Filipa se lo compró a Ginebra como si fuera un paquete, como si fuera cualquier cosa. ¿Qué? ¿Qué?